¿Por qué tarda su venida? Obviamente, la venida de Jesús. Es la pregunta que se hace mucha gente cuando ve pasar el tiempo, los meses, los años, y se dice que Cristo viene, pero no ha venido todavía. La respuesta está en la Biblia, en el libro de segunda de Pedro 3, verso 9, donde dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.